S.A.L.A.S. S.A.L.A.S. Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo haré adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no voy a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta S.A.L.A.S. Música Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Oh no, no volveré a cantarte Ten paciencia no le des otra pedrada Oh no, no volveré a ladrarte Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primavera Unos cuantos siglos solo haré adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no volveré adorarte Después de eso ya no voy a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta S.A.L.A.S. 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 S.A.L.A.S.